El Rapidín con Celada de los Cobos y Vinicio Estarán con nosotros para recordar, para comentar, para analizar, para suspirar y para oler todo lo que tiene que ver con el y el americanismo 10 de junio de 1984, o sea, gran final, cuando el América derrotó al Deportivo Guadalajara 3 goles a 1 y fuimos el mejor equipo como lo seguimos siendo Ok, mañana, 9 de la noche en mi canal de YouTube, Realidad Americanista, los esperamos, recuerden, América contra Chivas de 1983-84 con grandes invitados Nos vemos mañana, vámonos